El Centro de Cultura China de Bruselas acaba de inaugurar la Semana de Turismo y Cultura de China con dos exposiciones sobre el arte y las tradiciones de la ciudad de Shanghái y de la provincia de Shandong. Obras artísticas y artesanales del Museo de Arte de Shandong, al igual que viejas creativas de la colección del Museo de Shanghái, forman parte de este par de muestras. Una selección de obras artísticas y artesanales chinas que encarnan la creatividad contemporánea, así como las tradiciones del país asiático, ha llegado a Bruselas desde la ciudad de Shanghái y la provincia de Shandong. Las piezas, exhibidas por primera vez en Europa en el Centro de Cultura China de la capital belga, ofrecen a los visitantes europeos la oportunidad de conocer estas expresiones artísticas. Después de esta exposición en Bruselas iremos a Budapest, en Hungría. La razón por la que elegimos Bruselas como primera escala es que es el corazón de Europa y la capital de la Unión Europea, así que no tiene igual entre las demás ciudades europeas. La exposición increíble Shanghái está enfocada en los productos creativos y las fusiones artísticas propias de esta ciudad vibrante y rica en tradiciones. Objetos de uso diario, inspirados en Dong Qi Shang, pintor de la dinastía Ming, forman parte de la selección de obras traídas desde el Museo de Shanghái, junto con un paquete de lavado decorado con los motivos de pavo real y peonias típicos de las cerámicas chinas. El encuentro entre tradición y creatividad llega hasta la fusión con Disney y su personaje más famoso, el ratón Mickey. Nuestro mayor deseo es que esta exposición anime a los visitantes a venir a Shanghái para visitar la ciudad y su museo. Esta es la primera vez que la exposición cultural creativa del museo llega a Europa y queremos aprovechar esta oportunidad para promover el carácter cosmopolita de Shanghái, así como su hermoso patrimonio cultural. La exposición Hermosa Shandong presenta al público europeo los recursos naturales y culturales de esta provincia china. Fotos de los festejos por la fiesta de la primavera y de paisajes y monumentos, así como cometas coloridas hechas a mano, forman parte de la colección traída a Bruselas desde el Museo de Arte de Shandong, junto con estampados realizados con grabados en piedra. Vale, que de verdad es una descubierta, un descubrimiento, porque no estoy acostumbrado a este tipo de pintura, de diseño, y me gustan mucho sus colores. Visito todas las exposiciones del Centro de Cultura China porque no soy un experto y me gusta descubrir un tipo de arte que está lejos de nuestras tradiciones. El arte contemporáneo del Museo de Shanghái y las hermosas tradiciones de la región de Shandong podrán ser admiradas por los visitantes del Centro de Cultura China en Bruselas durante un mes. Cristiana Cauli, CGTN en Español, Bruselas.